¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí en San Carlos y vamos a hacer sandboarding. Brenda, ¿cómo se hace el sandboarding? Bueno, primero que nada el sandboarding es un deporte extremo que se practica en dunas, descendiendo de dunas o de montañas de arena. Esta actividad es considerada un deporte extremo por la adrenalina que genera al deslizar. Y pues la manera en la que se desliza es subirte en la tabla especial, parecida a la de snowboarding, y descendiendo por las dunas de arena. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos, vamos! Primero les voy a explicar. La tabla, al momento de ustedes subirse, es sin tenis, sin calzado, siempre con calcetas para que lo hagas más cómodamente. La tabla va a estar de esta manera y tú te vas a subir. Si quieres ponla para que lo hagas también. Bueno, la posición para subirte es la siguiente. Vas a poner el pie en frente, el otro pie atrás. Las piernas. Las piernas siempre van agachaditas así. Agachaditas así. Y tu cuerpecito un poquito para el otro. ¿Ok? Sí. Supongamos que tú vas bajando y tú vas a ir volteando hacia donde vas a ir bajando. ¿Ok? Y tu cuerpecito lo haces un poquito hacia el lado contrario. ¡Exacto! Esa es la posición en la que tú vas a ir bajando. ¿Ok? Perfecto. Abajo. Listo. Ahora sí. Agarra tu tabla para que lo practiquen. ¿Ok? Siempre cuando subes hay que procurar no hacer esto. Muchas personas que agarran con la tabla para subir, pero puedes dañar la tabla. Así como vas tú, vas en la posición correcta para subir. ¿Ok? Hasta aquí para que practiquen. Y para aquí en la tabla. Y vamos a tirar la tabla. ¿Ok? Cuando ya estamos arriba, como estás en una posición más horizontal, no ocupas ayuda para subirte, pero como aquí estamos ya en la parte inclinadita, te tengo que ayudar a subir. ¿Ok? Vamos a poner de esta manera. Súbete como te enseñé. Eso. Eso. No pasa nada. Aquí no te estoy cuidando. ¿Ok? Eso. Te voy a agarrar para que te voltees. Haz la posición que te dije. Las rodillas poquito para afuera. Así. Eso. Así. Exacto. Perfecto. Nos giramos. Eso. Eso. Miren. Vamos a bajar. ¿Ok? Despacito. Ahorita tiene arena porque pues estamos practicando. Haz como un brinquito. Eso. Exactamente así como lo hiciste. En esa posición es. Perfecto. Una vez más, agarra tu tabla. Una sacudinita. Muy bien. Y vamos para arriba. Vamos a volver a practicar. ¿Ok? Ahora le vamos a poner cera para que deslice mejor la tabla. Siempre se limpia la tabla. Y la cera se va a colocar en forma de S. ¿Ok? Toda la tabla. Toda la tabla. Listo. La tabla ya está lista. La coloco siempre en forma horizontal a donde vas a caer. Te colocas. Y aquí te cuido. Eso. Vete girando. Eso. Eso. ¿Viste? Sí. Eso. ¿Está lista? ¿Ok? ¿Aprendiste cómo se echa la cera? Sí. Listo. Vamos a sacudir la tabla. Listo. Eso. Excelente. Pon la tabla como te dije que se ponía. Eso. Dale esto. Te cuido. Yo aquí te cuido. No pasa nada. No pasa nada. Ya queda bien. Ya estás. Más arriba. ¿Ok? Está girando, girando. Está girando. Ya está aquí. Gírala, gírala, gírala. Ay, se me pedo. ¡Bien! Intenté, intenté hasta lograrlo. Pero valió la pena. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!